Eso blinda a Roselí Amuruzi, impresionante, ¿qué tal poder? Ayer se votó la admisión a debate de una moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Congreso. Ojo que ni siquiera estábamos hablando de la moción de censura misma, sino que estaban votando primero si se iba a discutir la moción de censura, o sea, no la han salvado de la censura, no, 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 la han salvado de algo más, la han salvado de hasta que se discuta la censura. No alcanzaron los votos para esto. Fueron 49 votos a favor, 14 en contra y 35 abstenciones. ¿Quiénes la blindaron? Pues básicamente el fujimorismo y el acuñismo que se abstuvieron en bloque. Como siempre, antes de la votación, por supuesto, los congresistas hicieron la finta de que ellos sí eran muy fiscalizadores. Incluso una colega de su propia bancada, Patricia Chirinos, dijo que Amuruz debería evaluar una posible renuncia antes que someterse a una censura, a lo que Amuruz le respondió casi diciéndole hasta asesina. Por ahí escuché a alguna colega como Patricia Chirinos diciendo, renuncie porque es un acto bochornoso. Acto bochornoso, y le digo a todos mis colegas, es si yo tuviera un acto de corrupción. Si a mí me estuvieran cuestionando porque yo estoy involucrada en un homicidio. Pero al final ya ven tanto sacar las garras para que todo quede en Nara. Incluso el fujimorismo, según su vocero Alejandro Aguinaga, justificó haber votado en abstención porque, según ellos, estaban esperando que sea la propia bancada de Avanza País la que retire a Amuruz, pero luego quedaron desconcertados. Hizo un mea culpa en una persona, en una congresista joven, hizo un mea culpa antes de ir a la votación. Y además esto de que Amuruz es joven, en estos días varios congresistas han soltado eso como excusa, incluida la propia Amuruz. Y miren, yo sé que es de mal gusto hablar de la edad, pero ellos son los que la traen a colación. Y Roselia Amuruz tiene 36 años. No es una jovencita. Literalmente tiene el doble de edad para ser considerada adulta. Así que en juventud no hay mucha aquí. Pero ojo que Amuruz ya había dicho que ella no iba a renunciar porque sabía que contaba con el respaldo del fujimorismo. Y ese respaldo se hizo realidad. Se ha presentado una reconsideración para esta votación, pero difícil que lleguen. Y una vez más, la impunidad queda instalada en el Congreso. Y la impunidad queda instalada en el Congreso.